Bueno, este sería otro video para hacer una última advertencia, pero se centra principalmente en los defectos de la matriz de músqueda multicriterio. Realmente no es una herramienta completamente depurada que aún presenta defectos y errores. Estas pestañas por lo general se encuentran al final, en este caso de los pocos casos que cuenta casi con tres herramientas de ese tipo. Pero básicamente me quería enfocar como en los defectos asociados. Hay un video tutorial el cual explica cómo usarlo. Pero básicamente es una matriz donde usted va a llenar todos los criterios. Al llenar todos los criterios asociados, por ejemplo, en este caso a la fila 4, pues va a garantizar que la búsqueda incluya todas esas palabras relacionadas con todos esos criterios que son cada una de esas columnas. Esto está hecho para buscar básicamente metodologías, pero esa información fue actualizada alrededor del código de la referencia geográfica o metodología 376 aproximadamente. Y metodologías hay más de eso. Entonces encontrarán muchas más que no necesariamente tienen estos criterios. Eso ya lo expliqué en un video de advertencia, pero obviamente acá eso va a afectar porque no le va a arrojar todas las metodologías con esos criterios. Porque si una metodología no tiene diligenciado estos espacios o en blanco, simplemente no lo va a encontrar. A menos que deje todos los espacios en blanco. Y si usted llena todos los espacios de una fila con un criterio del menú desplegable. Si, hay aquí un menú desplegable. Si. Pero deja los siguientes en blanco. Finalmente lo que va a arrojar es que le va a mostrar casi todo lo que se encuentra en la pestaña de base principal. Se le va a mostrar prácticamente todo esto. Porque pues al no llenar los criterios, vuelvo y repito, entonces va a arrojarlo a la búsqueda que no tenga estos criterios llenos. Y como ya mencioné, pues hasta la... Aquí se nota, no todas las metodologías de diseño fueron caracterizadas. Solamente una porción que fue caracterizada. Entonces... Dicho esto... Hay otros errores de depuración. Incluso llenando todo esto, aún así le va a arrojar un error y no va a permitir realizar la búsqueda. Básicamente era para advertir que esa parte aún no ha sido depurado. Pero no es más que, vuelvo y repito, que una búsqueda que fue construida a partir de la opción de macro que tiene por default el programa y la opción de filtro avanzado. Simplemente tiene la opción de filtro avanzado programado con macros. Solamente que aún no se ha depurado la información lo suficiente y se ha completado para que esto corra de la forma ideal que se desea. Haciendo esas advertencias, doy por terminado este segundo video de advertencias. Para que se tome en cuenta estos defectos del prototipo informático y se haga la evaluación sobre la base de los defectos ya preexistentes. Y construir unas observaciones, pero sobre estas. No esperaría de pronto... El objetivo de esto es no hacer observaciones redundantes sobre las preexistentes. Si quieren las pueden anotar como observaciones generales, pero los órbitos son unos defectos que ya trae el prototipo y que pues hace falta actualizar y depurar. Pero lo que se desea es fuera de esos defectos que ya se conocen de antemano y se los estamos dando a entender a priori. Nos gustaría saber qué aspectos mejorar de la base de datos ya conociendo estos defectos. O sea, ¿qué otra cosa hay por mejorar? Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.